Va atacando España, atención, la pelota viene al área, puede venir, está... ¡Gol! ¡Gol! De España, de España para mí apareció Dani, me dio la sensación que fue el número 21. Dani es que entró a definir para poner la apertura, la pelota por el costado izquierdo. La jugaron para el medio, vino para la media luna. ¡Qué cachetada, Bárbara! Tocó la pelota, Ferran con Gaby. La entregó el número 9 Gaby, casi como en la playa, se le empaló para Dani. Y apareció en el punto penal para definir ante los centrales, cuando salió a chicarle nada. Para tirar la pelota, apenas acariciarla por arriba y poner el primero, pasa a ganar España. España 1, Costa Rica 0, apareció Dani para la selección española. Decíamos unos minutos atrás que era total el dominio de España, absoluto, en todos los sectores de la cancha. No había reacción de Costa Rica, replegado. Una línea de 4 y una de 5, dejando un hombre colgado allá arriba que no tiene posibilidad ninguna. Porque España controla perfectamente, maneja muy bien en zona media. Abre por derecha y por izquierda. Dani, permanente movilidad. Ya había tenido un disparo antes. Acá define notable. Está de espaldas al arco, recibe la pelota por arriba, la baja y la mete cuando sale nada más desesperadamente. Gana España muy temprano y gana bien. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gana España muy temprano y gana bien. Lleva la solución a siempre, hermano. Para que se vine España. Para que se vine, para Jordi Alba. Metió el centro. Está el otro... ¡Gol Asensio! ¡Gol de España Asensio! ¡Apareció en el área! ¡Qué bien, pero qué bien que juega España! ¡Qué bien que abre la cancha! ¡Qué rápido que toca el equipo de Luis Enrique! ¡Juega al máximo los toques! ¡La pelota vino por el costado izquierdo! ¡Se fueron como el tren bala! ¡Se fueron como el metro de Catar! ¡Viva rapidísimo por la izquierda! ¡El toque al medio y Asensio como venía! ¡Le pegó de primera! ¡Le cruzó la pelota Keylor Ravas! ¡El esferico entró contra el par izquierdo! ¡No pudo resistir Ravas el zurdazo de Asensio! ¡España gana 2 a 0! ¡Lo supera ampliamente a Costa Rica! ¡Está dando una clase de fútbol en Catar! ¡En el arranque de la Copa del Mundo! ¡Y le gana bien! ¡Totalmente justificado! ¡Reitero conceptos anteriores! ¡Un solo equipo en la cancha! ¡Funcionamiento total y absoluto! ¡A pesar de que se repliega Costa Rica con una línea de 4 y una línea de 5! ¡No logra controlar a España! ¡Es mucho más España! ¡No tiene rival en este comienzo del campeonato! ¡Pero qué hace España! ¡Toma la decisión de salir a jugar el partido como corresponde! ¡Como sabe! ¡Se sabe superior! ¡En 20 ya lo gana con 2 de diferencia! ¡Puede ser muy abultado todo esto! ¡Porque no veo reacción de Costa Rica que esperaba hiciera otro papel! ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡A todo esto! ¡Es la radio! ¡No lo han sido que le atamos! ¡Es la radio del mundial! ¡A todo esto! ¡28 minutos del primer tiempo! ¡Garra España 2 a 0! ¡El primero lo hizo Dani! ¡El segundo lo hizo Asensio! ¡El gol de Dani! ¡El jugador que juega en el Iepse de Alemania! ¡El gol de Asensio! ¡El jugador de Real Madrid! ¡Va sacando la pelota costárnica como puede! ¡La recupera a través de España! ¡Está en la puerta del área! ¡Se viene España! ¡Penal! 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 ¡Señores! ¡Estaba al lado el árbitro! ¡Ay! ¡Penal! ¡Cuando venía por el costado izquierdo! ¡Trepando la cancha! ¡Jordi Alba lo tocaron abajo! ¡Penal para España! ¡Que juega mucho más! ¡Que está dando la mejor reacción de fútbol! ¡Desde que estamos aquí en Catar! ¡De los partidos que llevamos vistos aquí en Catar! ¡Entró por el costado izquierdo! ¡Lo fue a marcar como pudo! ¡Lo terminó tocando! ¡El jugador Duarte! ¡A Jordi Alba! ¡Penal para la selección española! ¡Foliatti! ¡Bien sancionado el penal! ¡En primera instancia no hay! ¡Después sí lo toca de atrás! ¡Bien sancionado! ¡España está para una goleada histórica! ¡En la medida que no saque el pie del acelerador! ¡Porque terminó la vuelta! ¡Porque realmente es muchísimo más que Costa Rica! ¡Me decepcionó Costa Rica! ¡Va a pegar Ferran a la pelota! ¡Atención! ¡Va a llegar el número 11! ¡Va a ir Ferran para pegarle! ¡Toma Carrera! ¡Hasta la media luna prácticamente! ¡Le va a pegar Ferran Torres! ¡El jugador que juega en el Barcelona! ¡En el arco! ¡Caylo Ravas! ¡El arquero del Paris Saint-Bermain! ¡Va buscando España! ¡El tercero gana 2 a 0! ¡Transmite Radio Oriental a Radio del Mundial! ¡Llega Ferran de derecha! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España que lo merecía! ¡De España que juega mucho más! ¡De España que mueve la pelota! ¡De España que toca muy bien el balón! ¡De España que hace correr! ¡En España no corren los jugadores! ¡En España corre la pelota! ¡En España se mueven los jugadores! ¡Pero la que corre la pelota! ¡Penal bien sancionado por el árbitro de Miratos Árabes! ¡Mohamed Abdullah contra el Jordi Alba! ¡Remató Ferran Torres con enorme tranquilidad! ¡Le pegó a la pelota suave que entró entre el medio del arco y el palo derecho! ¡Hacia la izquierda Keylor Navas! ¡Le baja la cortina en el resultado! ¡Porque en el trámite ya le había cerrado hasta la puerta! ¡España le gana a Costa Rica 3 a 0! ¡No nos estamos nada más que aplicando palabras ya dichas hace mucho rato! ¡Ha ganado con absoluta tranquilidad este partido de España! ¡Puede incluso llegar a un resultado histórico! ¡Está anotando un gol cada 10 minutos! ¡Van 30 minutos, va 3 a 0! ¡Puede ser histórico! ¡No hay respuesta de Costa Rica! Yo pensé que por lo menos le iba a pelear el partido Realmente parado en la cancha a disposición de lo que haga España Que hace un control magnífico del balón Pero además lo hace con profundidad Abriendo la defensa de Costa Rica Jugando la pelota al pie como corresponde Un fútbol superior España en ese rubro de candidatos Está haciendo lugar a eso y ratificando Gana, golea, gusta Y seguirá de largo si continúa así el trámite Habitab, hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio Con el cibón y el tango En la radio del mundial Pensá, dale, Deli, pensá Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tami Sur Acá sacando la pelota por el costado Izquierdo, 8 minutos y medio Marcador de Simaco Segundo tiempo, 3 a 0 España Va jugando la pelota por la derecha Van tocando el efecto que viene para Ferran Va Ferran, quiere escapar Ferran Para Gaby Gaby tocó hacia atrás Para Ferran, está en el área Está enganchando Ferran Rebota, le quedó otra vez al 11 Tiene el otro, está, viene Ahí está, goooool Gol, gol De España, Ferran otra vez Ferran otra vez Pero esta vez no fue de penal Esta vez fue una gran jugada por la derecha Una pared sensacional Tocaron la pelota para meterse en el área Definió Ferran Llegaron a trabarlo Pero ganó la pelota de vuelta La pelió en el área menor Y la tocó de zurda después de girar en el área chica Para definir abajo Por abajo del cuerpo de Keylor Ravas España le gana a Costa Rica Por 4 goles contra 0 Arranca notable la selección que dirige Luis Enrique Disfrute y goce total Una selección que cuida al balón Que progresa con él Que es punzante Que es ofensivo Que lastima Que copa todo el terreno de juego ¿Con qué? Con el balón Con lo que se juega Con la pelota La pelota es de él Y hay que sacársela Notable victoria Hace rato que ganó Está de más todo lo que venga Seguirá anotando España En la medida en que se lo proponga Costa Rica ha estado lejísimo de lo que uno podía pensar Habitab Hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio En la radio del mundial Voy con mucha confianza Con Iván Muela Para que me cuente Qué dice la gente Al 0, 9, 2, 7, 70 111 cuando se venía Morata Y tapaba al arquero Que ahí lo raba Insiste Navas Pará Tocó hacia el medio Está el otro Va Vega Tiro ¡Qué golazo! ¡Gol! Gaby ¡Gol! De España ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Gaby! Impresionante señores Primero Morata 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 Apareció por el costado izquierdo Lo quiso Tribliarre Quiso definir a Navas Tapó el arquero Se abrió la pelota A la izquierda Morata Metió al centro A la puerta Del área mayor Como venía Le pegó de aire Gaby La pelota Besol Para el izquierdo Para meterse Contra el arco Impresionante Arranque de España En la Copa del Mundo Una clase de fútbol Lo mejor que ha mostrado Qatar 20-22 Hasta ahora Le pegó de cachetada Con la parte esquerra Del botín derecho Entrando al área mayor Frontal al arco Quedó parado El arquero Navas La pelota Pegó en el palo Y sacudió las mallas España golea Le da una paliza España 5 Costa Rica 0 Apareció Gaby No solo la ductilidad La sutileza Sino también como definen La pelota que vino Desde la izquierda En un centro Gaby La pudo mandar No sé a dónde A cualquier lado La pudo parar La pudo pasar No la definió él Y la definió notablemente Porque además en frente Y a pesar de que se recibió 5 goles Y un gran Quiero como Navas Un golazo de Gaby El futbolista del Barcelona Que más agregar de España Me ha completado Me ha satisfecho He visto al equipo Que vine a ver En la Copa del Mundo España da un grito Muy grande Quiere cruzar Todos los océanos Habitaba Hacemos La vida más fácil Nos sentimos muy contentos Muy orgullosos Si se viene España Por el otro Acá la pelota A la derecha Viene el centro Sacó el arquero Rebotó Está a gol Gol de España Gol de España Apareció Soler Soler Solito Apareció el número 19 Después del rebote Tapó el arquero Nava Lo han dejado fusilar a Nava O no lo han dejado España lo ha fusilado a Nava Vino el centro Por abajo Dio rebote El arquero Le quedó a Soler Entre el punto penal Y el área menor Le pegó violento Contra el par izquierdo Para poner el sexto Quería 6 goles Vallejo Acá tenés Llegó el sexto España le gana Costa Rica 6 a 0 Desborde ahora por la derecha El hombre que empezó Hace un rato El moreno de pelo rubio De las trenzas rubias El centro atrás Y aparece Soler Para fusilar Qué buena jugada De esta selección española Otra vez Produce por todos lados Produce en la mitad De la cancha Produce saliendo Desde el fondo Produce por los costados Produce por el medio Tiene disparo De media distancia Tiene calidad Jerarquía Está bien Tranquilo Está jugando con Costa Rica Que nadie se ponga nervioso Que nadie se ponga nervioso Pero lo pasó por arriba Lo pasó por arriba Está para mucho más España Sea cual sea el rival Y ya tener una prueba De fuego Porque el próximo Es Alemania La misma Alemania Que hoy cayó Por toda la cuenta Frente a Japón Habitaba Hacemos La vida más fácil La celeste Sonia Están En la radio En la radio Del mundial Gana España 6 a 0 El abrazo grande Para Germán La Pasta Que está escuchando Desde Florida Un abrazo para él Y para toda la gente Que está escuchando La Copa del Mundo En diferentes partes Del Uruguay Decía mensaje Dale antes que se cierre Ucho más Pobre Costa Rica Ocho minutos más Mirá que España Puede hacer el séptimo Acá la pelota Viene por la izquierda Mensaje 6 a 0 9 2 7 70 111 Después de este ataque Ataca España Por el costado izquierdo Pelota para Coque La tiene Coque Tiro hacia la derecha Viene jugando Para Spini Cuesta Gaby Está pidiendo por adentro Primero William Junior Después Gaby Ahí viene Gaby Va hasta el fondo Pronto el centro Que va a ser La tiene número 9 Se va frenando Hizo uno de los 6 de España Va jugando para William William para Morata Morata hacia atrás Va para Morata Tiró Está el otro Gol Gol De España Morata Morata señores Lo deja morado Colorado A Costa Rica Tiró de abajo Contra el palo derecho Un remate De zurda Seco Le pegó potente Contra la base Del caño Entró en la ratonera Derecha España hace una goleada Impresionante Le gana 7 a 0 A Costa Rica Alvaro Morata Bueno Estamos acá repasando cosas De lo que ha sido el partido Qué fútbol que ha mostrado España Qué definición Bárbara Y ese arquero que se tira Navas Es un buen arquero Morata ha marcado de vuelta 7 goles Yo decía hoy que a los 30 Que era un gol cada 10 minutos Hace un rato Le decía a los compañeros Un gol cada 15 Baja el promedio Se aproxima a los 10 El 90 hizo 7 España Aplastó a su rival España Chapa de candidato España Está esperando llegar al último día Habitab Hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio Con el signo de la mano En la radio del mundial